Cajatambina, flor de divina Al igual que el año pasado, el año 2007, este año doña Mercedes Armasíjar, viuda de Requejo y familia Requejo Armas, invitan a usted y familia a la segunda feria gastronómica y venta de productos Cajatambin. Platos típicos, pari, sopa de piedra, picante de cuy, locro, mondongo, pachamanca y otros exquisitos platos. Además, dulces, mazamorras de toda clase, productos Cajatambinos, queso fresco, manjar blanco, miel de abeja, entre otros. Además, libros y revistas de autores Cajatambinos, DVD musicales, videos de fiestas costumbristas, pósters Cajatambinos, presentación de artistas y estampas. Domingo 7 de septiembre del año 2008, por primera vez en Los Olivos, local urbanización Villa del Norte, cuadra 5 de la avenida Marañón, altura kilómetro 18 y medio de la Panamericana Norte, paradero peatonal Caseta. Doña Mechita y familia estarán esperando con los brazos abiertos. ¡Aquí está! ¡Mira qué rico! ¿Qué es eso, este... Elizabeth? ¡El chupe verde! ¡El chupe verde! El chupe verde, en el momento sí es para durar hasta la madrugada. ¿No? ¡Muy bien! ¡Provecho, provecho! Y hace que se enfríe, ¿va? ¡Miria! Estamos, este... el Tauri, ¿no? ¡Miria! El queso Cajatambino, queso fresco, la papa, la papita viejita que es muy rico para preparar, pero esto está de... aquí está, mire, ¿ve? ¡Qué rico! Acá está el charrón y el morongo cubierta con un cuero de cubre de vaca, de vaca enamorada, desde luego. ¡Mira! ¡Qué bonito! Realmente agradeciendo también al Centro Cultural Dinastía de Cajatambú, cuyas producciones musicales están ya... ¡Muestra el foto! Es la chicha de Astobamba. ¡No! ¡Muestra el foto! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está chiquiara! Y, ¡M Muy bien! Y, esa es la hija del Tío Emilio. ¡Ah! Mira, mucho gusto. Gracias por ver el video.